10 de mayo, es día de la madre y con un asueto nacional para celebrar, sin embargo existen muchas mujeres, madres de familia, que no pierden la ocasión para sacar un ingreso extra, un sacrificio que deben hacer para seguir con la labor más dura, dar todo por sus hijos. Quien no quisiera quedarse descansando, verdad, pero mi modo, hay que trabajar y solo es aprovechar este día nada más y ya nos vemos algo nochecito, si es que terminamos temprano, logramos irnos temprano. Ella es Sandra Vásquez, comerciante que entre frutas y flores atiende a sus clientes, mientras su pequeña Génesis de 6 años se entretiene. El sacrificio de trabajar este 10 de mayo es por amor, según esta mujer de 37 años. A mí me toca trabajar porque de aquí depende lo de la educación de mi hija y el alimento de nosotros también. Primero está la educación de mi hija y después darle lo necesario, así que creo que vale la pena. Quien debe hacer malabares para cuidar a su pequeño de apenas dos años es Jessica Serrano, que en lugar de esperar una celebración y tomarse un descanso, decidió buscar oportunidad con arreglos de flores artificiales frente al cementerio Los Ilustres. Tenemos que hacerlo porque la situación está difícil y más cuando uno es madre soltera, tenemos que salir adelante al lado de ellos. Ya es costumbre, ya para nosotros siempre a los días de mayo es un día muy corriente. Este fue el panorama de muchas madres de familia en nuestro país. Con esmero, decisión, voluntad y el sudor de su frente, salieron a las calles y lo entregaron todo, con la única misión de dar a sus hijos lo necesario para vivir. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias. 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 Gracias.